Mi gente, mis aves están todas bonitas, miren. Están todas bonitas, les doy un buen cuidado, miren. Están todas bien bonitas, Dios la bendiga. La trato bien y todo bien. La tengo bien bonita y saludable. Lo que yo todavía nunca la he vitaminado. Porque que a la ave le he echado vitamina y vainas, si no, yo no la he echado todavía. Tengo que comprar un sobre de vitamina. Compré un sobre de vitamina para gallina, entonces echarle de esa, a esta tórtola. Prepararle a la gallina también y a esta tórtola también de esa vitamina. Yo todavía no la he echado. Pero tengo que comprar un sobre de vitamina. Miren cómo están todas, miren, está la sala blanca. La de cuello negro, están todas bonitas también. Miren cómo están, Dios la bendiga, todas bonitas. Le doy un buen cuidado. Yo dejo de comerme un pan para comprarle maíz y alimento a estas aves. Yo dejo de comer para comprarle esta sabe. Le doy un buen cuidado. No olviden suscribirse al canal, darle a like y darle a su comentario.